La historia de los chicos del básquet, que metieron a la selección argentina en una nueva final del mundo en esta copa que se está jugando en China. Allí vemos los festejos de la Argentina después de ganarle. Nada más y nada menos que a Francia. Por 80-66 venía Francia de eliminar a Estados Unidos, a Argentina de eliminar a Serbia, al campeón y subcampeón del Mundial pasado. Y de esta manera el seleccionado nacional, con un muy buen partido, dejó en el camino a Francia y por una diferencia amplia. 14 puntos de diferencia para la Argentina. Y ahora va a jugar la final. Se viene la final, así que la alegría va a durar hasta el domingo a las 9 de la mañana cuando juegue la final del mundo ante España el seleccionado argentino de básquetbol. Otra vez con una gran producción de Luis Escola, que tiene una particularidad, porque el último Mundial donde Argentina llegó a la final fue en Indianapolis 2002, hace 17 años, la generación dorada. El inicio de aquella generación. Bueno, ¿quién es el sobreviviente, el único de esa generación? Escola. 17 años después va a tener revancha de poder ganar un Mundial, porque en esa definición Argentina había eliminado a Estados Unidos en su casa, pero después perdió la final ante Yugoslavia, ante la antigua Yugoslavia, por poquito margen, 7 puntos apenas. Pero ahora tiene revancha Escola, tiene revancha Argentina y 17 años más tarde irá nuevamente por un título. La tercera final de su historia, la otra había sido en 1950 en Buenos Aires, donde se consagró campeón el seleccionado nacional. España también tiene un título, el del 2006, y que hará su segunda Copa del Mundo, pero ¿quién le quita la ilusión al seleccionado argentino? Que contó con la presencia de Ginóbili, que estaba viendo el partido, junto con Kobe Bryant. Viajaron hasta China para ver el partido previo, que fue el de España con Australia, y esta gran definición de Argentina y Francia, para conocer los finalistas de esta Copa del Mundo. El abrazo del alma se ha catalogado a este abrazo en el básquetbol, el de Escola con Ginóbili. Apenas terminó el partido. Allí está la emoción del mejor jugador de todos los tiempos, el argentino Manu Ginóbili, y el gran referente de esta selección, Luifa Escola. Allí era el abrazo después del partido ya, con la clasificación a la final consumada. Argentina, finalista de la Copa del Mundo de Básquetbol, por tercera vez en la historia, irá por su segundo título, sacó a Serbia, sacó a Francia, y ahora se viene España. Vamos a escuchar la palabra de los protagonistas, habló el gran Luis Escola, y también el técnico Sergio Hernández, ni bien terminaba el partido, allí con la emoción a flor de piel. Lo escuchamos. Es una muy buena victoria, doble dígito contra Francia, semifinal mundial. Aseguramos la medalla, y bueno, la verdad, difícil de superar estos. Pero bueno, todavía tenemos chances. A final uno puede pronosticar cosas, y después pueden pasar o no, eso si todos supiéramos lo que pasaría. Pero lo dije mucho antes, este equipo tiene cosas de esa generación. Y bueno, no estaba loco. Alguna gente me miró con cara rara, alguna gente pensó que exageraba. No estaba loco. Me imagino, me imagino. Sé que hoy era un día muy especial, que la gente se había enganchado muchísimo. Según me comentaron, había incluso escuelas que iban a ver el partido, que me parece genial, porque eso también es educación. Mirá, recién fui a saludarme con Manu Cirobri, después del partido, a dar un abrazo con él, que estaba exultante, y me dice, no sé qué hicieron, no sé qué pasó acá, pero esto es espectacular. Me dice, esto es increíble, esto es maravilloso. Porque no solo gana, sino que juega bien, y hoy no le dimos chance a Francia directamente. No sé, me animaría a decir que, con todo respeto por todos los demás, el mejor equipo que yo he dirigido en mi vida, porque hacemos cosas, no tenemos un segundo de distracción, no tenemos un segundo de desconcentración, cumplimos los planes a rajatabla, tenemos jugadores en altísimo nivel, somos valientes.